Punto para Mami, a ver qué dice la verdad. A ver qué dice Mami. El otro día, cuando te escucharon en el celular, me parece un audio de Marcelo diciendo mi amor. No, no, no es de Marcelo, es un audio mío. Dejáte de embromar, pará un poquito, pará un poco loca como venían en el menino. Pará un poco loca. No es un audio de Marcelo. No, era la voz de Marcelo. Estás loca, era una... Era tu voz. Era mi voz. Y Santi agarró un audio ahora de mi novio y le puso... No, pará, era el audio tú. Claro, vos decías, mi amor, le decías a Marcelo. No. Pero si Santi dijo, acabo de conversación con Tinelli. Mi amor, tal cosa, en un ratito lleno, no sé qué. Bueno, por eso, qué divinos. Yo a Marcelo te voy a decir una cosa. Le decí mi amor de onda. Le digo mi amor, yo a Marcelo lo amo, es un amigo, amo a su familia, amo a mi hermana como a Silvina Escudero. No tengo otra cosa para decirte. En el grass va, yo a Marcelo lo amo. Sí, así sí, hacemos ruido y quilombo que sea por todo lo alto. Escuché una cosa, es que te cruzaste con Milet en estos días. No, Dios. Vamos de nuevo con la pregunta. ¿Puede ser que te cruzaste con Milet? ¿Quién te dio esa data? Me crucé ayer almorzando con Milet, nos saludamos, es una diosa divina. Sí, hola, Milet, ¿cómo andás? ¿Qué onda? ¿Te acercaste? ¿Te vas a saludarla? No, yo estaba hablando por teléfono con Vane y pasó Milet y nos saludamos. ¿Y quién saludó a quién primero? Ella pasó porque yo estaba hablando por teléfono. ¿Y cómo te dijo? Hola. Hola, hola. Bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. A ver, ¿cómo? ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Es verdad todo lo que se dice? Es verdad. Eso fue todo. No hablaron de Marcelo por las cosas. ¿Cómo voy a...? No. Les deseo lo mejor, a Marcelo lo adoro y a Milet me parece una bomba y qué sé yo. ¿Cómo ves esa relación? ¿Con quién? ¿Con Milet no la conozco? No, con Marcelo, digo, viste, pero así como que ya que lo amás a Marcelo, lo conocés. No, bueno, trabajé muchos años con él. No más, me quítelo más, ¿no? Ahora no me retrocedas en Chantel. ¡Ay, Dios! Me ayudás, mi amor, porque estos pibes no los aguanto más. ¿Cómo ves esa relación? No digo, sea a distancia. Yo te digo, te amo a vos, lo amo a él, amo al taxista que está pasando atrás, pero sí, es una persona importante en mi vida, porque me dio trabajo muchos años, porque es amigo, porque sus hijas son amigas mías, tengo la mejor y quiero a su familia. Le preguntó a una vecina acá, me dice que lo han visto años atrás por acá, por estar acá. Por años, y bueno, porque el chato vivía acá enfrente. Obvio, papito. ¡Ah, qué divertido, te viste rápida! Obvio, bebé. Sí. Claro, escuchame la cosa. Sí. No, y esa relación con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, que sos amigo de Marcelo, ¿lo ves ahí como, cómo lo ves? ¿Lo ves enamorado? ¿Con Milet? Sí, yo creo que sí, sí. Sí, obvio, Marcelo es una persona para estar en pareja, siempre estuvo en pareja y como que le gusta el amor y demás, así que si se enamoraron. ¿Por qué no prosperó lo de ustedes? Lo nuestro con Marcelo no prosperó porque nunca hubo nada, o sea, prosperó una amistad. ¿Qué te dijo Milet? ¿Te dijo algo más? No, hola. Hola, ¿cómo estás? Y nada más. Me dijo Luis Miguel, hola, ¿cómo estás mi Argentina? ¿Cómo dice? Eso, así dijo. ¿Y vos cómo le dijiste? Hola, ¿cómo andás Negri? Eso, ya está. ¿No hablamos más? No. Poca onda, digo, ya que se conoce. Pero no nos conoce, vos, si me viste dos, tres veces, ¿cómo me vas a saludar? Hola, ¿cómo andás? Listo, fin. Juntamos la mesa, yo te veo, juntamos la mesa. ¿Qué vamos a juntar la mesa? Podríamos juntar la mesa, tomamos algo, ya está. Déjate de joder, no, no. Soy muy fan de LAM, Angelito es una basura y en esto sí me hago cargo y que me venga a buscar y lo digo siempre. ¿Qué es una basura? Es un tipo que me busca y me encuentra, sí me busca. Escuchame una cosa, lo que no quiero porque Angelito y las angelitas nunca me vinieron a ver al teatro, que estoy haciendo un éxito, ya hice éxito en Europa y ahora estoy hoy mismo, ¿hoy bien? ¿Esta no te sale hoy? ¿Hoy? ¿Esta no te sale hoy? Ay, bueno, hoy me vienen a ver a la noche a las 11 y 20 en el Metropolitán. Sobre todo va a ir Ángel, que le dijiste basura. Basura, por supuesto. Bueno, primero, bajar el dedito, ordinaria, uno. Tosca, ¿no? Número dos, he visto cada basura en el teatro, que encantado voy a ir a ver a Momi porque me dijeron que la rompe. Invítame a Europa y te voy a ver. Sí, claro. Con más gusto que la vida. Vamos a Madrid a verte. Pero escuchame. La voy a ir a ver al Metropolitán. ¿Te pegó a vos? ¿A mí no? No, los de edición no pusieron tu parte, no les interesó. ¿Qué decías? No sé, les debés aburrir porque no te lo pusieron, te criticaba. ¿Le dicen algo? ¿Qué decías? Yo no lo había leído. Momi, más allá de eso, punto para Momi porque dice la verdad, se encontraron en el mismo lugar. Milet fingió demencia. Exacto. O sea, perfecta la historia. ¿Para qué hace esa huevada? ¿Para qué miente con que cortaron? ¿Para qué miente con que no se encuentra? No sé. No, lo de Momi fue una cosa ya del pasado. ¿Por eso? ¿Le da relevancia? Creo que terminó. Creo. Sí. Igual hace linda pareja, ¿eh? Le manda audio y le dice mi amor, no sé. No, pero está re de novia, Momi. Sí. Claro. Se fue con el novio a New York. Bueno, claro. Yo no pondría las manos en el fuego por Momi. ¿En qué sentido? ¿En el sentido amoroso? ¿Es fogosa? Pobre Momi. Igual haría... Por nada la pondría. Me encanta la pareja Tinelli y Momi. Me encanta. Me encanta. ¿Te gusta? ¿Bonasa ahí te gusta? Y tiene otra energía, Momi. No, no sé, me gusta. La conozco por ahí. Sí. Es simpática. Es simpática. Tiene energía. Las hijas la quieren. Es un punto a favor. Esa sonrisa. Esa amiga de las hijas. La quieren mucho. ¿Para qué va a tener otro novio si está todavía con más sed? Amostarra de novia, por lo que yo sé. De Feudales dijo, no sé qué le pasa a Feudales conmigo. Sí, lo mostramos acá. ¿Qué? A mí qué me pasa con ella. ¿Qué te pasa a vos con...? Nada. Nada, creo que ya no te lo digo, lo que leí en el desgrace de la noche. Yo sé lo que te pasa. ¿Qué? A vos te usaron de anzuelo porque dijeron, la que se ríe con Marcelo en Punta del Este, Feudales nunca le invitó a Marcelo a la bollita. Claro, yo conozco la bollita. ¿No conozco la bollita? No, no conozco la bollita, no conozco la casa. Es ese más malo que tenés. No conozco la casa que tiene acá, conozco sus propiedades de la capital, pero nunca fui a donde vive ahora. Pero porque no vas a Uruguay, no vas a Punta del Este. Recuerdo que ella me usó a mí... No, nunca fui. Y en verdad que ella me usó a mí... ¿Tenés algo en contra de Punta del Este? No, no, no. Amado. Me usó a mí para salir de un brete en un programa diciendo que era yo la que me reía. Le cuento a la gente, había una historia... Claro. ...que Marcelo subió y alguien se reía. Que era momi. Que era momi, por supuesto, cuando estaban dándole. Sí. Y no en la historia, ¿no? Cuando salían, Marcelo y momi, que fue casual, tampoco que fue un noviazgo formal. Sí, una fer. Y momi dijo, no, era feudal la que salió. Era un chiste también. Creo que lo hizo como chiste, pero vos te lo veis siempre de fondo del programa. Igual me llamo a medio país. Bueno, pero a ver. Para preguntar. Porque la gente es boluda y se cree todo lo que es famoso. No, hay que ver con tu lugar en el programa. Pero madre, se escucha una risa siempre de fondo que la tuya. No me uses para zafar de tus situaciones difíciles a mí. No sé si te usó. Fue un chiste tipo de momi. Bueno, fue lo que le salió. No, yo no estoy enojada, pero ella supone que yo la estoy enojada. No me quemé. Yo no estoy enojada. ¿Vos la fuiste a ver al teatro, momi? No. ¿Y por qué no te reclama vos? Porque nos queremos. Dijo, ninguna de las angelitas. No, dijo ninguna de las angelitas. Ninguna de las angelitas. No, es que 11 y 20 me da fiaca. Tenemos que salir de acá un día a comer en la esquina e ir. Vamos. Es muy tarde. Tomar unos tragos e ir. Es re divertida, momi. Es muy tarde. No, no fui, pero no me invitó. Ah, entonces decís que es divertida. Pero ella es divertida. Bueno, vamos todos. No, no, ella es muy talentosa. A mí me encanta. No sé si es para tanto Matilda tampoco, no. No, no, es talentosa. Podemos comer en la esquina altito. Si cada uno que le hacemos una nota nos pide al teatro, no nos van las noches. Aparte una remadora de aquellas, ¿eh? Porque venía con el tema de las imitaciones desde la otra hora. No, es súper talentosa. Y no la dejaba ni la bailarina. Y la pegó ahora. Y la luchó. Y la luchó. Sí, cuando fue de ser bailarina le costó. Una bailarina medio chorra, pero como actrice. No, no, pero le costó. No, prepará. La bailarina para el imitador y para las cosas que hacía que no se las va a hacer. Sí, hace muchos años que está laburando y no la hagan. Sí, ahora que pienso. A mí en su momento me habían dicho que Mami estaba convocada para la segunda temporada de LOL, que es el reality que va a ser la tercera. La bajó Milet. ¿Se bajó ella? No, se va a haber bajado ella. ¿Pero la segunda o la tercera? ¿La que hizo Susana o la que hizo Marcelo? Originalmente iba a estar en la segunda, pero me parece curioso. Pero ahora se puede volver a subir. Pero justo con Marcelo estaría bueno. No, hubo muchos humoristas que fueron convocados para la temporada de Susana, que es la segunda, y para la temporada de Marcelo, que es la tercera. O no arreglaron el dinero o no arreglaron la fecha. Capaz no le convenía. Si estaba de gira en Europa. Bueno, por dinero, por otras cosas. Inicia tiene trabajo. Pero estaría bueno el cruce ahí. Mami la está rompiendo, o sea, no necesita tampoco más trabajo. Le va muy bien. No, le va bárbaro. Le va muy bien. Le va muy bien. Igual yo creo que tiene algo personal conmigo. Porque cuando me invitaron a Luzu no estaba. No estaba ese día. Es verdad. ¿Vos decís que no fue a propósito? Pero viste que nunca quiso venir acá de Angelita tampoco. Nunca quiso venir acá. Ya tenemos tres datos. Igual es media cabona. Si tiene cuatro patas, cola. Y dice guau. Se llama Mami. Le tiene miedo. La gente del streaming, viste que en general, bueno, hablaban de Nati J. Ayer le tiene miedo a la posición de Angelita. Lo bien que hacen. Lo bien que hacen. Segunda parte. Esta parte es divertida. Se los prometo. A ver. Vamos, a ver. Con Cande, con Mica, con la familia, con los hijos de él. ¿Pudiste, no sé, tener un poco más de llegada, de confianza? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo fue eso? Ha sido. Me salió en neutro. En neutro. La verdad es que en todo el tiempo que nosotros hemos pasado juntas, hemos convivido en Punta del Este y todo, la verdad que había una relación hermosa y existe una relación muy linda. Entonces, creo que ya Cande salió a aclarar y a decir que en ningún momento ha dicho ningún tipo de esos adjetivos, no sé, no los voy a repetir, pero son adjetivos bastante fuertes, los que yo he recibido, pero no puedo controlar la opinión de las otras personas o las especulaciones. Nosotros estamos muy bien con Cande, con las chicas y no tenemos por qué a cada rato salir a aclarar ese tema, ¿no? Claro. Porque es bastante fastidioso. ¿Qué pasa con esto de la diferencia de edad? Digo, por las hijas que tenés, la edad parecida a ellas y demás, es algo que como que viste cuando uno dice, che, bueno, entiendo que por ahí hija-mujer quiera conocer, ver, ser prudente. ¿Lo tenés eso presente, lo analizaste, lo hablaste? Yo lo que dije fue, yo, teniendo a una mamá, bueno, mi papá falleció hace muchos años, pero cuando mi mamá me dice que conoce a alguien, yo soy re celosa, soy peor que el FBI. Entonces, yo lo que dije fue que las mujeres en sí, las hijas mujeres con los papás son re celosas, pero nunca he sentido algo raro, ¿me entiendes? En la relación de nuestro vínculo, jamás. Una falta de respeto, una mirada rara, algo que me haga sentir mal, nunca. ¿Y en ese sentido se dio naturalmente? ¿Te dio confianza? Marcelo, por ahí te dice, tranquila, que está todo bien, o dejas que son más de, que fluyan, tampoco por ahí uno quiere esforzar las cosas a veces. Yo como, yo, bueno, mi personalidad, a mí no me gusta fakear ningún tipo de vínculo, ni hacer que, sabes que me llevo muy bien contigo porque quiero para el resto que la gente vea que estamos bien o que, no. Pero no existe un vínculo malo tampoco, o sea, no existe, no es que seamos mejores amigas, que vayamos solas, que me encantaría de repente, pero no es algo que tampoco nos llevemos mal, ¿no? Simplemente nos estamos conociendo y ellas me están conociendo a mí, yo las estoy conociendo a ellas, ¿no? Entonces, eso. Antes de ir cerrando, ¿son novios o se están conociendo o no hay etiquetas? ¿En quién? Con Marce, digo, ¿te sentís...? No, somos pareja. Son pareja. Sí, somos novios. No, porque yo por ahí interpretaba como, bueno, estamos también viendo... Pero es que ustedes se generaron ese tipo de especulaciones, claro, porque no pasa el cumpleaños con él, lo cual no siempre tenemos que estar pegados para poder estar juntos. ¿Se puede decir el reencuentro, con Marce? ¿Se puede decir eso? No sé, digo, se van a juntar. Nos vamos a juntar, sí, pero no, no, no. No, no, está bien. No te voy a decir dónde, a qué hora, cuándo, cómo. Con supuesto que no, pero una escenita romántica amerita, está bueno, digo, está bueno. Es algo lindo. No, sí, 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 en el momento que pase con él o eso, no lo van a saber. No, eso no lo vamos a ver. Y además tampoco no estén esperando que cada vez que me encuentro con él, nosotros tenemos que publicar cosas, porque eso es un poco, es bastante castrante, ¿no? El hecho de tener que, si no subimos algo, no estamos. Si no estamos juntos, es porque no estamos, o que pasó algo, o hay una crisis. No significa eso. En una relación hay muchísimas etapas, hay muchísimos momentos que uno tiene que respetar. Yo respeto mucho los momentos que él pasa con sus hijos, que son momentos muy especiales. Él tiene esos momentos con sus familias. Por supuesto que sí, y yo lo conocí así, y yo lo conocí con ese amor a sus hijos. Entonces yo no voy a venir hoy a decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, no me gusta que pases tiempo a solas con tus hijos. O es conmigo o no es. No, no, no. O sea, acá las cosas hay que hablarlas claro y una relación se basa en eso, en darse tiempo, en darse momentos especiales y que cada uno tiene momentos con la familia. Entonces no hay por qué especular cosas que no tienen sentido. Yo recién estoy en una relación con él y nosotros no estamos casados, no tendría yo por qué estar en los cumpleaños de los hijos o algo así. Si es que me invitan, todo bien. Pero, y si no, obviamente lo voy a respetar. Pero no es que, no es porque, no estoy ahí no porque me odien, sino porque ellos quieren pasar momentos con su papá. Totalmente. ¿No? Sí. Yo no soy la mamá de ninguno de los chicos. O sea, no tengo por qué exigir estar siempre en los momentos en los que Marcelo esté compartiendo con los hijos porque son momentos especiales, son los suyos. ¿A gustarías ser madre algún día? Sí, me gustaría. Ya lo he respondido muchas veces, pero tengo unos planes antes de poder ser mamá que me encantaría cumplirlos y poderle dar a mi hija la vida que yo quiero, ¿no? Perfecto. O, ya hija, estoy hablando de hija porque me imagino, me imagino. Una tarotista me dijo, te cuento, que me dijo, che, me parece que Marcelo va a ser abuelo. Me dijo él. Sería increíble. No, no, se muere, él se muere. Me imagino. Él se muere. Y él se muere por los niños, por los bebés, se derrite, no. Me muero. No me imagino la cara que tendría si tiene un nieto. La verdad que sería hermosísimo.